Bienvenidos caminantes en busca de la verdad. Este es el podcast Perlas de Sabiduría Hebrea del Ministerio Descubre la Verdad. Mi nombre es Cati Gómez y me da mucho gusto saludarte. Quiero invitarte a visitar mi página web www.catigomezf.com.mx, seguirme en mis redes sociales como arroba Cati Gómez F y suscribirte a mi canal de YouTube. Hoy vamos a cerrar el día más delicioso de la semana meditando en el capítulo 4 del libro de Eclesiastes. Este pasaje comienza así. Me volví y vi todas las violencias que se hacen debajo del sol y aquí las lágrimas de los oprimidos sin tener quien los consuele y la fuerza estaba en la mano de sus opresores y para ellos no había consolador. Y alabé yo a los finados los que ya murieron más que a los vivientes los que viven todavía y tuve por más feliz que unos a otros al que no ha sido aún que no ha visto las malas obras que debajo del sol se hacen. Cuando nos enfrentamos a la realidad de que vivimos en un mundo caído lleno de maldad podríamos llegar a formular la idea de que los muertos son más afortunados que los vivos, que no vale la pena vivir. Esta es la filosofía moderna, se llama nihilismo. El nihilismo del latín nihili, nada, es el rechazo de todos los principios religiosos y morales. A menudo es la creencia de que la vida no tiene sentido, es la corriente filosófica que sostiene la imposibilidad del conocimiento y niega la existencia y el valor de todas las cosas. Normalmente un nihilista dirá frases como nunca voy a tener una familia, nunca voy a poder tener una casa, no puedo cambiar nada, no vale la pena esforzarse. El mundo que me tocó vivir no permitirá que yo haga nada de lo que me gusta, todo está en mi contra, la vida no vale la pena, etcétera, etcétera. Si de tu boca salen estas frases, quizá eres un nihilista y puedo asegurarte que estás deprimido. Un pensamiento así puede llevarte no sólo a la depresión, sino la ansiedad y peor aún, a veces hasta el suicidio. Podemos aún albergar la idea de que no vale la pena tener hijos para que vivan en una sociedad como esta. Aún podríamos justificar el aborto. ¿Para qué traer niños a un mundo como este? Pero sigamos leyendo. Dice el versículo 4. He aquí, he visto, asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obras despierta la envidia del hombre contra su prójimo. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. El necio cruza sus manos y come su misma carne. Ahora el predicador nos hace pensar. ¿Aún ser excelentes no vale la pena? ¿Hacer un esfuerzo por sobresalir y ser mejores? Y la respuesta está ahí mismo. Ese pensamiento hace que cruces los brazos y no hagas nada, ni por tu vida ni por tu bien, o por tu crecimiento personal o por alimentar tu espíritu. Luego dice en el versículo 6. Más vale un puño lleno con descanso que ambos puños llenos con trabajo y aflicción de espíritu. Yo me volví otra vez y vi vanidad debajo del sol. O podríamos caer en el exceso inverso de ocuparnos tanto y llenar nuestras manos de tantas cosas que no tengamos tiempo ni para descansar. Tan malo es no hacer nada como el ocuparnos demasiado. Que se nos escape la oportunidad de conocer a nuestros hijos, de tocar vidas y de mirar a los ojos a los que tenemos cerca. Luego dice en el versículo 8. Está un hombre solo y sin sucesor, que no tiene hijo ni hermano, pero nunca cesa de trabajar, ni sus ojos se sacian de sus riquezas, ni se pregunta ¿para quién trabajo yo? Y defraudo mi alma del bien. También esto es vanidad y duro trabajo. ¿Qué está haciendo el predicador? ¿A dónde nos lleva? A reconocer que perder de vista las cosas que son eternas, las que valen la pena, nos hará poner los ojos en las cosas que producen ansiedad y depresión, a despreciar el esfuerzo o a perder el tiempo. Si recuerdas, en Proverbios 4 aprendimos que para los hebreos la izquierda representa el rigor y la derecha la compasión. Irse para cualquier lado implica caer en un extremo. Quien conoce la palabra del Señor y la guarda se mantiene justo en el medio. De otra manera, todo el esfuerzo no tendrá propósito, o el quedarnos demasiado cómodos será un desperdicio de vida. Y entonces nos ofrece una conclusión maravillosa. ¿Cómo evitamos el nilismo? ¿Cómo nos despojamos de la flojera? ¿Cómo invertimos bien nuestro tiempo? Dice el versículo 9. Mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo, porque si cayeren, el uno levantará a su compañero. Pero hay del solo, que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. También si dos durmieran juntos, se calentarán mutuamente. Más, ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciera contra uno, dos le resistirán y cordón de tres dobleces no se rompe pronto. Mejor es el muchacho pobre y sabio que el rey viejo y necio que no admite consejos. Porque de la cárcel salió para reinar, aunque en su reino nació pobre. Vi a todos los que viven debajo del sol caminando con el muchacho sucesor que estará en lugar de aquel. No tenía fin la muchedumbre del pueblo que le seguía, sin embargo, los que vengan después tampoco estarán contentos de él. Y eso también es vanidad y aflicción de espíritu. La conclusión es más optimista. El matrimonio que se protege vale la pena. Las relaciones saludables. El tener sabiduría. Los lazos de tres dobleces son los que usan los alpinistas, los que dependen de una cuerda para sobrevivir. El tercer cordón siempre representa a Dios. Recuerda que lo que vale la pena no siempre se obtiene fácilmente, ni es agradable. Realiza una tarea desagradable al día, como arreglar ese cajón que no has atendido por meses. Limpia debajo de la cama. Haz esa llamada para arreglar ese asunto pendiente o simplemente arregla tu habitación. El orden es esencial para sentirse satisfecho y ser creativo. Si la definición de anilismo es básicamente el rechazo de cualquier principio de fe y eso evidentemente produce vacío, vanidad. Déjame decirte que es muy difícil ser nilista si pones toda tu confianza en el Creador, porque genuinamente tienes un propósito más grande, aun cuando te pasen cosas terribles en la vida. Sabes que te ayudarán a formar tu carácter. Pablo aconsejó así a la iglesia de Colosas. Desde el momento en que supimos todo esto, no hemos dejado de orar por ustedes y siempre le pedimos a Dios que puedan conocer su voluntad y que tengan toda la sabiduría y la inteligencia que da el Espíritu Santo. Colosenses 1.9. Recuerda, no dejes que nadie te diga lo que dice la Biblia. Léela por ti mismo. Shalom.